Bienvenidos a TelaJuman. Hace poco os enseñamos la mochila Bandit H-39 de la casa Everlestock. Hoy os enseñamos su hermano mayor. Esta es la F5 Sweet Blade, realizada en 1000D Ristock Nylon, con la base en cordura 500D, sencilla y sin drenaje. Tiene una capacidad de 28 litros con un peso en vacío de 1,370 kg. Con unas dimensiones de 50,8 cm x 30,48 cm y 20,32 cm. El frontal es muy sencillo. Dispone de una línea MOLI de bajo perfil 3x4 y un pequeño velcro para parches. Cremallera lateral y caca con un solo lado para acceso a un bolsillo a todo lo largo del frontal. Los laterales tienen el mismo sistema MOLI de bajo perfil de 2x2 pero extendido y dos compartimentos escasos en tamaño para botellas de agua de 1 litro o cantimploras militares. Un fallo importante, con ajustes para cord y tanca sin drenaje. Solo hay una salida lateral para el tubo de camelback y dispone de 4 luz para colocar tiras de compresión. Además, en ambos lados tenemos un compartimento a todo lo largo del lateral con apertura con cremalleras y caca. Puntualizar que si metemos algo grueso en este compartimento restaremos espacio para la botella de agua. Ya escaso de por sí. La parte superior dispone nuevamente de MOLI ligero 2x4 y debajo un compartimento con doble apertura y muy amplio. Con dos bolsillos en nylon para radios o cargadores junto a tres accesorios para bolígrafos. La siguiente capa, otro de los dos compartimentos muy amplios que llevan sujeción por elástico y enganche en la zona para radios. Finalmente, un bolsillo de gran capacidad para material diverso. La parte trasera, al igual que su hermana menor, es lo mejorcito de esta mochila. Espaldera rígida con regulación de altura por sistema escalonado de velcro. Dos centímetros de acolchado en espuma para la espalda con protección en cordura para los rocios. Dispone de espacio para poner un cinturón ancho de carga que se compra por separado. Las sombreras muy sencillas y quizás algo finas. Con regulación de acercamiento a la espalda, enganches de rígida con tiras para tubo camelback y regulación de pecho en altura y amplitud. No tiene suelta rápida, tras la espalda, tiene un compartimento oculto forrado por velcro para armas. Con un innovador sistema de acceso rápido con imanes y por supuesto, asa de colchada para agarre. El acceso al compartimento principal con dobles cremalleras y caca nos da la opción de acceso superior, rápido o acceso total. Con el acceso rápido podemos acceder al sistema moli ligero de 3x5 para sacar la mayoría de los materiales que tenemos, incluso en los laterales. Con apertura total tenemos una solapa en velcro para el sistema Copan 2 y acceso a los dos compartimentos principales con extensiones tipo fuelle y a los 5 laterales. El primer compartimento tiene forro de veluf por ambos lados. Consiste en moli 3x4, justo detrás otro compartimento más alto y amplio forrado por nylon para poner una camelback de hasta 3 litros. Estos compartimentos no llegan hasta abajo, lo que nos deja un hueco para material. Por supuesto, tenemos anclaje para el camelback. En un lateral, 4 compartimentos de nylon 420, 3 longitudinales de igual dimensión y un inferior cuadrado con ajuste por elástico. En un lateral, solo un bolsillo de nylon para material largo. La parte de la espaldera también tiene velour para el sistema Copan 2. Una gran mochila, costuras y a cada dos de alta resistencia, muy cómoda y discreta. Muy operativa para llevar nuestro DC como mochila de 72 horas o mochila de vuelta a casa. El precio es de alrededor de 230 euros, envío incluido. Pero se merece cada euro que cuesta. Es de los mejorcitos del mercado. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!